Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad, su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro, estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado, estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino, la parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo, no había cinta del crimen, no había evidencias o marcas y el ángulo estaba completamente erróneo, para ser parte de la evidencia de un crimen, parecía como si el fotógrafo fuera el culpable de la muerte del niño, estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos esperando que fuera una broma torcida y enferma, la pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma, ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre, el viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose, la risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente, tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse, para mostrar una foto de un solo cuadro, el editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debería hacerse, ahora la fotografía era una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera, estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado, su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior, sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte, de nuevo, el cuerpo estaba en la calle, y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera, casi vomité, y una interna, la única mujer en la habitación, salió corriendo, el show continuó, luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó, al igual que todo el sonido, como cuando empezó, se retiró las manos de sus ojos, estaban dibujados nuevamente en hiperrealismo, como los otros al principio del episodio, sangraban, inyectados de sangre, y pulsando, solo miraba la pantalla como si viese al espectador, luego en 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos, el sonido era agudo y fuerte, mezclado con gritos, lágrimas y sangre, escurrían por su rostro como un torrente, el sonido del viento, volvió junto a la risa de la voz profunda, y esta vez, la fotografía duró por 5 cuadros, el animador pudo detenerla en el cuarto, y retrocedió, la foto era de un niño de edad similar a las anteriores, pero esta vez era diferente.